¡Ti propio ventas! Cuando el vendedor lo dice, está vendiendo. Cuando el cliente lo dice, es una verdad absoluta. Si tienes tiempo escuchando mi podcast, Cállate y Vende, o por hoy el podcast de ventas número uno en Latinoamérica, lo puedes escuchar gratis en cualquier plataforma de podcast, ¿me has escuchado decir eso? Cuando el vendedor lo dice, pues espera, uno, estás vendiendo, tú tienes que hacer el choricillo para convencer a la gente que te compre tu chingadera. Sí, pero es mucho mejor cuando alguien más lo dice. Mejor aún cuando un cliente está vendiendo tu propio producto o tu servicio. ¿A qué me refiero con esto? ¡Social Proof! Prueba social. Es mucho más enriquecedor, entretenido y verás el hecho de que te apalanques de una historia real, de un caso de éxito, de un cliente que te haya comprado. Ojo, para que esto sirva y no parezca que lo sacaste de una cajita de plástico, es importante que la historia que vas a utilizar para comunicar con un prospecto, esa historia tenga como personaje principal, es decir, el cliente que te compró, una situación con un problema y objetivos similares al prospecto que tienes enfrente. Es decir, no vayas a sacar una historia genérica, mágica, musical, que creas que va a funcionar para todos. No, necesitas un arsenal de historias, un arsenal de casos de éxito, para poder utilizarla con base en la persona que tienes enfrente. Nuevamente, ¿qué teníamos que tomar en cuenta? Que tenía una situación similar, con problemas similares y objetivos similares. Obviamente, el final de la historia es utilizo tu producto y vivieron felices para siempre. Aplica el Social Proof como un cabrón de las ventas y precisamente, vas que vuelas para convertirte en uno.